El primer día de la semana Espero que muy bien, yo empecé muy bien la semana, espero que ustedes también Muchísimas gracias por todos los comentarios Me tengo que acercar el micrófono porque si no, no me van a escuchar Todavía no logro configurarlo bien Ya traté de muchas maneras, pero si lo tengo lejos, no me escuchan nada, mis ángeles Así es de que, pues aquí me lo voy a poner cerquita para que me puedan escuchar Gracias por todos sus comentarios, de verdad fue lindo leerlos Hay muchos de ustedes que dicen que me veo muy joven Gracias, a las mujeres nos encanta que nos digan que nos vemos jóvenes Y bueno, yo nunca dije que fuera una abuelita muy vieja Ya ando en el sexto piso, efectivamente, que bueno que no me veo muy descompuesta Pero en la noche todos los gatos son pardos, mis ángeles igual Y eso es lo que están viendo, la oscuridad Pero ya me verán en vivo ya todo color en alguna ocasión Y ya me dirán si me veo igual de joven bajo el sol Los años no pasan en balde, mis angelitos, de repente hay cositas como estas Ven, hay manchitas en las manos La piel pues se nos va, pues aflojando Ya ven, la gravedad no nos perdona en el cuello Hay lugares donde se nos nota la edad aunque no queremos Pero a algunas mujeres creo que no nos importa mucho Porque hemos tenido vidas plenas Nos hemos divertido en el momento que nos tuvimos que divertir Y yo creo que llegar a esta edad donde ya somos abuelas Creo que es rico, al menos a mí me gusta Creo que es la edad que más he disfrutado Y pues para aquellos que me escribieron pidiéndome la receta Mis ángeles, no dejen que nadie les amargue la vida Yo les aseguro que si a lo largo de mi vida No me hubiera quitado de encima tanta gente tóxica No me vería como me veo Ni viviría tan tranquila como vivo en este momento Por eso yo creo que defender nuestra tranquilidad es tan importante Mantenernos solos tal vez no sea fácil Vivir nosotros sin pedirle ayuda a nadie No es fácil, eso se los firmo y se los digo Pero creo que al final vale la pena El gozar de tranquilidad El no tener cercas vampiros emocionales Que nos roben nuestra tranquilidad O esas personas negativas tan horribles Que cada que están cerca de nosotros Hacen que nos sintamos cansados Como que se llevaron algo de nosotros O no sé si a ustedes les pasa A mí me pasaba mucho anteriormente Que los momentos más felices que uno tiene Hay personas que son especialistas En destrozarnos esos momentos O la llegada de personas importantes a nuestra vida Que nosotros amamos Que nos sintimos muy felices con esas personas Y siempre hay alguien que nos destroza la vida Simple y sencillamente Porque se les da la gana Porque no pueden tener ellos La tranquilidad que tenemos nosotros Etcétera Y que sucede pues A darnos duro ¿Por qué? Porque nos dejamos Este Yo aquí mis angelitos Todos los días por eso trato de convencerlos De que no permitan que nadie les amargue la vida De que Pues se les escapen a esos vampiros Mis ángeles Que no permitan que nadie los amargue ¿Saben por qué? Porque nadie nos va a agradecer Al final del camino El hecho de que nos sacrifiquemos Al final nos van a dar Una patada Y un sencillo Yo no te pedí que hicieras tal Yo no te dije que hicieras tal Por mí Y les aseguro que muchos de ustedes Ahorita que me están escuchando Deben de estar pensando Es cierto A mí ya me pasó Yo pasé por muchas cosas A lo largo de mi vida Las últimas cosas que me pasaron En el momento yo las vi Como un problema horrible Sin darme cuenta Que la vida me estaba arreglando Mi vida O sea Cosas que yo me había Negado a dejar Por miedos O por lo que sea La vida me obligó Así de sencillo Me retiró a toda la gente nociva Y ahora Cuando lo pienso Me doy cuenta Que fue lo mejor Que me pudo haber pasado Yo me he llegado A encontrar amigas mías En la calle Y de estar en la caja Del supermercado De repente me dicen Es que no puedo creer Que seas tú Te ves igual Pues el secreto Mis ángeles Yo todavía no tengo arreglitos Gracias a Dios Todavía no me he arreglado nada Estando ya en el sexto piso Pero Creo que De todos modos No me arreglaría nada ¿Saben por qué? Mis ángeles Porque soy una persona feliz Y no soy feliz Porque la vida Me haya regalado La felicidad Soy feliz Porque me decidí A no dejar Que nadie Me amargara la vida Y creo yo Que eso se nos nota En todo En nuestro sentido Del humor En Cómo hablamos Cómo nos movemos La mirada De las personas Yo creo que Es muy importante Yo en ocasiones Me siento a ver Pasar a la gente Cuando vamos Al centro O algo Y es increíble Cuánta gente Hay con esas expresiones Tan tristes De desolación De tristeza Y yo muchas veces Me he llegado a preguntar ¿Por qué la gente Aguanta tanto? Yo puedo entender Que no toda la gente Tiene la misma fortaleza Pero Yo creo que Sí vale la pena Mis ángeles Apostarnos un poquito Creer que Sí podemos Salir adelante Y creer que Nadie tiene derecho A Destrozarnos la vida Mis angelitos Y hoy vamos a hablar Justamente De eso Voy a contarles La historia De Quirón Creo yo Que va a ser Muy interesante Porque Este tema Me lo sugirió Uno de mis angelitos Y Creo que Es una buena Manera De investigar Cuáles son Esas heridas Que traemos Nosotros Por dentro Esas que No podemos Sanar Y Creo que Este video De verdad Les va A agradar En este Le voy a contar Lo que es La leyenda De Quirón Para que Entendamos Un poquito De qué va Todo esto Y en nuestro Próximo video El día de mañana Ya vamos a hablar De Qué sucede Con Quirón En cada signo ¿De acuerdo? Bueno Mis angelitos Como les decía Hoy vamos a hablar De un hermoso Importante centauro De nombre Quirón Los centauros Para los que no sepan Qué son Son criaturas Que tienen la cabeza Y cuerpo de hombre De la cintura Para arriba Pero de la cintura Para abajo Tienen cuerpos De caballos Para que se den Una idea Más cercana Un centauro Viene a ser Lo mismo Que sagitario Pero bueno Los centauros Vivían en el bosque Y eran considerados Salvajes Para muchos Pero Quirón Fue educado Por Apolo Y Artemisa Así que era Un centauro Sabio Y por supuesto También era Un centauro Inmortal ¿Por qué era Inmortal? Porque él También era Hijo De un dios Este centauro Más tarde Se iba a convertir En el mentor De muchísimos dioses Semidioses Y muchísimos héroes Muy importantes De la historia Pero bueno Vámonos directos A esta leyenda Que yo creo Que les va A encantar Pues cuenta La leyenda Que el dios Saturno Que era el dios De la agricultura Y las cosechas De las creencias Romanas Ya habíamos Hablado de él ¿Se acuerdan De las Saturnalias? Que hablamos En una ocasión De Navidad De que era Lo que festejábamos Realmente Bueno Pues las Saturnalias Eran dedicadas Al dios Saturno El caso Es mis angelitos Que un día Después De ser invocado Al comenzar Las siembras Pues él andaba Por ahí Paseándose Por los campos Y entonces Vio a la ninfa Filida Creo que se llama Filida No le crean A la abuela También por ahí Pueden ir a investigar Si no me crean Todo Porque yo también A veces me equivoco El caso es que Cuando vio a la ninfa Le encantó Quedó Prendado De la belleza De la ninfa Se enamoró A primera vista De la gracia De la ninfa Así que Él inmediatamente Pues trató De conquistarla Por todos los medios Pero a ella El dios Saturno Sencillamente No le gustó Así que ella Cada que lo veía Pues trataba De evitarlo Pero el dios Saturno Que era muy terco Aparte de que Era un dios Y acuérdense Que a los dioses Pues no se les puede Negar nada Si quieren algo Pues sencillamente Lo toman Y punto Pero es que La ninfa Era tan hermosa Que él no quiso Forzar las cosas En ningún momento Él lo que quería Era conquistarla Y que ella Le diera su amor Por convicción No por obligación Pero Ay bueno Mis ángeles Ustedes saben Que yo siempre Tengo un pero Si no tuviera Un pero Siempre no sería La abuela Gina Así es de que Ahí va mi pero Ella mis angelitos Desdeñaba Todos los intentos Del dios Saturno No le gustaba Así de sencillo No le gustaba Y ya de por sí Que no le gustaba Cuando ella se da cuenta De que en realidad Era ni más ni menos Que el poderoso Dios Saturno Pues imagínense El susto Mis ángeles Era ni más ni menos Que ese dios Que recibía sacrificios De niños recién nacidos Que pasaban por fuego Y para ahogar Los gritos De esos pobres niños Que eran quemados Sonaban tambores Ese mismo dios Que devoraba Sus hijos Así que ella En ese momento Entendió Por qué no le agradaba Ella ya sentía Que no era bueno Entonces ella Presa del pánico Dijo Yo tengo Que escapar Y llena de miedo Tratando de Huir de este dios Se convirtió En una yegua Si si Una yegua De esas Ya saben Las esposas De los caballos Quiten esas caras El asunto Mis ángeles Es que ella Lo que quería Es que Él La perdiera De vista Pero en esos Tiempos Los dioses Lo sabían Todo Mis ángeles Y aparte de que Tomaban todo Lo que les gustaba Por la buena O por la mala Si les gustaba Algo Era de ellos Punto y final Y lo tomaban Sin preguntar La mayoría De las veces No les interesaba Si estaban o no De acuerdo Los humanos Las diosas Las ninfas O lo que fueran Si lo querían Lo tenían Punto y final Pero entonces El dios Saturno Se da cuenta Que ella se convirtió En una yegua Para huir de él Y esto Lejos de enojarlo A él Le pareció divertidísimo Y dijo Ah ¿Quieres jugar A los disfraces? Pues yo soy Un dios Querida Así que Él decidió Convertirse En un hermoso Caballo Con una crin Que madre mía Una fantasía Equina Mis ángeles ¿Y qué hizo Este hombre? Pues se fue A perseguir A la ninfa Por supuesto Pues que creían Que le iba a dejar ir Claro que no Si era todo Un don Juan ¿Qué sucedió? Que cuando la ninfa Lo ve Pues queda Enamorada Sucumbió Inmediatamente A los encantos Del dios Saturno ¿Y qué pasó Después? Pues ya saben Lo que pasa Con todos los enamorados Pasaron los días Corriendo por los campos Disfrutando del sol Y de la luna Hasta que un día El dios se cansó Y como ya aparece Entonces la ninfa Estaba casada Y el dios Tenía una esposa Muy celosa Ya saben Cómo funciona eso ¿Dónde estás? Ahora voy Mi amor Y en ese momento Dijo No Me tengo que ir Y aparte Como la ninfa Pues estaba preñada Pues ya no era tan bella Ni se le antojaba tanto Así es de que dijo Me voy ¿Qué pasó? Pues agarró Lo poquito que tenía Y desapareció Dejando a la pobre ninfa Y preñada La ninfa Por supuesto Que se quedó muy triste Pero a ella Le hacía mucha ilusión Su hijo Mismo Que por cierto No tardó el nacer Porque acuérdense Que los niños Pues llevan Su tiempito Pero de que llegan Llegan Cuando ella estaba Dando a luz Al fruto de su amor Con el dios Saturno Vio que su hijo Era hermoso De verdad Pero Ya cuando salió El niño Por completo Se dio cuenta Que el fruto De ese amor Era mitad hombre Y mitad caballo Pues qué horror Para la ninfa Ya se podrán imaginar Ella que esperaba Tener un hijo precioso Ve que lo que tuvo Fue un híbrido Pues ya se podrán imaginar Cómo estaba Esa Ninfa Ella No sabía Qué hacer En el momento Pero Pues en aquel Entonces Si ustedes recuerdan Pues las cosas Eran un poquito Más frías Todo lo que nacía Enfermo O deforme Los padres Los abandonaban Así de sencillo Era triste Pero pues así era En aquel entonces Así que ella El horror Fue tal Para ella Que Pues no podía Ella ver A su hijo Deforme O sea Ella sencillamente Decidió abandonarla En el campo Y ella entonces Clamó Para que la convirtieran En un árbol Si en un árbol Después les cuento Esta historia Ahorita estamos Con lo de Quirón Entonces el dios Apolo Uno de los hijos De Zeus Que tenía muy buen corazón Al ver esta acción Él decidió salvar Al recién nacido Apolo Era el dios De la medicina No sé si Les conté Ya No creo que de él No les he contado Pero bueno Apolo era el dios De la medicina Y pues era Un dios Muy poderoso Sin duda Por la mala Pues traía Todo tipo de pestes Y la muerte Pero por la buena Traía la salud Y mucha abundancia Pero bueno Apolo era muy justo Y no quiso Dejar morir Al pequeño centauro Así que él Lo educó Como si fuera Su hijo Dándole por nombre Quirón Y tanto Apolo Como su hermana Gemela Artemisa Lo llenaron De amor Y de conocimiento Artemisa Le enseñó Toda la magia De las plantas medicinales Y Apolo Pues la medicina Las artes Apolo le enseñó A su hijo adoptivo A curar el cuerpo Y la mente De los hombres Y ya de paso Quirón También curaba Algunos animales Quirón Siendo hijo De un dios Por supuesto Que nació inmortal Por lo tanto Él No podía morir El niño Crecía sano Crecía feliz Se iba absorbiendo Todo el conocimiento Que le daban Apolo Y Artemisa Y cuando Se convirtió Quirón Ya en un adulto Pues Quirón Se convirtió En un sabio Y fue el maestro De personajes Como Aquiles Hansón Néstor Heracles Y muchos otros Que ahorita No me vienen A la mente Quirón Ful médico Fue un sabio Apolo Lo educó En las ciencias En las artes En la medicina Y pues era un sabio Mis ángeles Él sabía los secretos De cómo gobernar Los secretos De la guerra Por eso era Mentor De tantos personajes Importantes De aquel entonces También por ahí Mis angelitos Estaba Folo Otro centauro Que también era Muy sabio Y era un gran amigo De Quirón Y de Heracles Mejor conocido Como Hércules Así es como Lo van a Identificar Más ustedes Como Hércules Hércules Era un héroe Que era hijo De Zeus Y de una Mortal Una reina Heracles Era bien conocido Por su gran fuerza Es como Yo creo que Lo recuerdan A ustedes Cuando se habla De Hércules Pero Bueno Ya saben Mis peros Mis ángeles Heracles No era del todo Amigable Con los centauros No se crean Que era muy amigo De ellos Y mucho menos Que los quería Muchísimo Que digamos A pesar De que era Muy amigo De Folo Y de Quirón Porque Quirón Era su maestro Era su mentor Pues no se crean Que se llevaba Bien para nada Con los centauros Pero Una tarde Heracles Fue invitado Por Folo A cazar Jabalí Y a beber vino Una vez que Terminaran La cacería Heracles O Hércules Para que lo Identifiquen mejor Que ya había Tenido encuentros Muy pocos Agradables Con otros centauros No estaba Del todo Cómodo Con la invitación Porque él Ya sabía Que entre los centauros Se encendían Los ánimos Con muchísima facilidad Y así fue Pronto comenzó Una pelea Por el vino Y entonces Heracles Ya muy enojado Pues mató A muchos centauros Ese día Con flechas Venenosas Estaban envenenadas Por cierto Con sangre De Hidra Que para los que No saben Quien era Hidra Pues era Una criatura Acuática Que tenía Ocho cabezas De serpientes Y se supone Que la respiración De Hidra Era veneno Puro Heracles Mató A Hidra Despedazó Todo su cuerpo Y con su sangre Envenenó Muchas flechas Hidra Mis angelitos Como era Inmortal Pues Lógicamente Tenía una cabeza De esas Ocho cabezas Que era Inmortal Hércules Enterró Esa cabeza Inmortal En un lugar Secreto Y puso Sobre de La cabeza Una pesada Roca Para asegurarse De que nadie La iba a liberar Pero la sangre De Hidra Pues era Poderosamente Venenosa Y las flechas De Hércules Estaban envenenadas Justamente Con esa sangre Así que Hércules El medio De la ira Que tenía Por accidente Mata al centauro Falo Que era su amigo Y esto Por supuesto Desata la furia De Hércules Contra los centauros Los centauros Una vez Que lo vieron Que estaba Furioso Y que los Iba a matar A todos Porque pues Tenía esas Poderosísimas Flechas Envenenadas Pues todos Corrieron A hablar Con Quirón Para que lo Calmara Porque Porque él Era su mentor Y pues Todos iban Por allá Corriendo Rumbo A la cueva De Quirón Y pues Que creen Mis ángeles Hércules Cegado Por la ira Pues iba Lanzando Flechas A diestra Y siniestra No le importaba Donde Cayeran Porque lo Único Que quería Era matar A los centauros Estaba Enojado Porque había Matado A su amigo Total Mis ángelitos Que cuando Iban Acercándose Los centauros Sale Quirón A ver Que era Lo que Querían Y en ese Momento Una de las Flechas Envenenadas De Heracles Lle a Quirón Hércules No solo Había matado A uno De sus Mejores Amigos En ese Momento Acababa De herir También A su Mentor A Quirón Como era El mortal Él pensó Bueno Él no puede Morir Pero De lo que Él no se Acordaba Es que La sangre De Hidra Que también Era inmortal En la punta De las Flechas De Hércules Pues iba A ocasionar Que esa Herida No sanara Jamás Quirón Mis ángeles En ese Momento Tenía Una herida Muy dolorosa Que hacía Que se le Pudriera La piel Una y Otra vez Porque Después De llevarlo Al dolor Máximo Esa Herida Hacía Como que Sanaba Y el Tormento Comenzaba Otra vez La herida Era incurable Y por supuesto Muy dolorosa Mis ángeles Lo que más Quería Quirón En ese momento Era morir Para dejar De sentir Ese dolor Su situación Era sumamente Triste Y por supuesto Heracles No tenía Manera De disculparse Se sentía Avergonzado Pero no había Nada que pudiera Hacer Al respecto Porque lamentablemente Esta herida De Quirón Era incurable Y pues Era sumamente Dolorosa Lo que quería Quirón En ese momento Era morir Para dejar De sentir Dolor Pero pues Él era inmortal Mis ángeles No había manera Alguna De que pudiera Morir Y tampoco Podía curar La herida Porque La herida También era De un ser Inmortal Y por lo tanto Era una herida Que medio sanaba Pero no Del todo Era una herida Que se volvía A abrir Lo volvía A matar De dolor Y pues Parecía Aquello Un tormento Que pues Lo mataba Todos los días Un poquito No lo mataba Pero tampoco Lo dejaba sanar Quirón entonces Tratando de buscar La cura Se llenó Cada vez Más Y más Y más De conocimiento Y todo su dolor Lo convirtió Entonces A conocimiento Que le ayudaba A sanar No solamente A los hombres También a los animales Quirón entonces Comenzó a viajar Por todo el mundo Tratando de encontrar La cura Para su Herida Sin embargo No existía El antídoto La búsqueda De Quirón Fue inútil Totalmente Él podía curar Y salvar A hombres Y animales Pero él A sí mismo No podía Salvarse Ni curarse Él Por más Que trataba No era Capaz De curarse Y eso Que aplicaba Todo el conocimiento Que había Adquirido Durante esos años Pero pues La sangre De Hidra Pues era Un veneno Inmortal No existía La cura Así de sencillo Era Algún dios En algún momento Le dijo Que la única manera De librarse Del dolor Era muriendo Pero esto No podía ser Porque recordemos Que Quirón Era inmortal Sin embargo Él se decidió A ir a hablar Con Zeus Quirón Quirón sabía Que Prometeo Por haber robado El fuego De los dioses Para entregárselo A los hombres Estaba encadenado A una roca Y que cada día Parte de su hígado Era devorado Por un águila Para que después Este hígado Se regenerara Nuevamente Y se lo volviera A comer El águila Al siguiente día Ay bueno Mis ángeles Era un castigo ¿Qué querían? La vida es cruel Quirón entonces Le ofreció A Zeus Pues cambiar Su inmortalidad Por la mortalidad De Perseo Para poder morir Y en ese momento Que Quirón Cede su inmortalidad A Perseo Es cuando muere Quirón Y su alma Se eleva al cielo Convirtiéndose En la constelación De Sagitario ¿Ven por qué Me encanta El signo De Sagitario? Son bellos Creo mis angelitos Que Quirón Nos habla De que la mayoría De nosotros Somos médicos Si, si Somos médicos Somos médicos De almas Que escuchamos Apoyamos Comprendemos Aconsejamos Pero en ocasiones Somos incapaces De sanar Nuestro propio dolor Podemos curar El de los demás Pero no el propio Se nos complica No lo aceptamos Muchas veces Y cuando Lo aceptamos Tenemos topes Que nos impiden Avanzar Porque Ay no Voy a lastimar Ay no Voy a hacer Ay no Pero si hago esto Y a pesar De nuestro dolor Seguimos En nuestros infiernos Infinitos Todos nosotros Somos capaces De ayudar A otras personas A salir De sus infiernos Y De infiernos Personales En ocasiones Muy difíciles Pero cuantos De nosotros No podemos decir Fulano de tal Estaba en muchos problemas Cuando yo lo conocí Y en este momento Es otra persona Y yo ayudé A esa persona A salir adelante Les aseguro Que todos Si hacemos Un poquito De memoria Nos vamos a dar cuenta Que hemos sido Médicos de almas No una vez Muchísimas veces Y también Los salvadores De muchas personas A las que hemos Rescatado nosotros De sus infiernos Personales Y Sin embargo Cuantas veces Mis ángeles No hemos sido incapaces De salir De nuestros propios Infiernos Les aseguro Que no solamente Una vez Muchas Y ustedes Se preguntarán Pero abuela Porque es tan difícil Salir de esos infiernos Ay creo Mis ángeles Que Es porque Es más fácil Aceptarlo Que luchar Por salir De él Y porque Es tan difícil Porque el adversario Más grande Que tiene el hombre Es el mismo Yo mis ángeles Creo que ya lo he comentado Con ustedes En muchos videos Yo soy de la idea De que Pues Este en el que Vivimos Aquí en la tierra Pues si Si es un infierno Para aquellos Que quieren Que lo sea Y la celda Sin duda Es nuestro propio Cuerpo Porque Porque este cuerpo Mortal Es el que Sufre Es el que Llora Es el que Siente frío El que Siente hambre Y nuestro espíritu Nuestra alma Inmortal Es la que se lleva Todo ese montón De heridas Que tanto nos Cuesta sanar Y que lamentablemente Estas heridas Muchas veces Las arrastramos Todo el tiempo Que vivimos En este mundo Sin entender Por qué Las repetimos Una Y otra vez Cuantos de nosotros Nos la pasamos Repitiendo patrones Sin entender Por qué Lo hacemos Y decimos Muchas veces Nosotros Es que Si yo ya sabía Que esto me iba a pasar Por qué lo hice Porque lo repetí Si ya sabía Que ese tipo De persona Me hace daño Porque sigo Buscando La misma persona Y eso tiene Mucho que ver Con lo que Estamos hablando Mis angelitos Si revisamos Nosotros La historia De Quirón Nos vamos A dar cuenta Que él era capaz De sanar A los hombres Y a los animales Pero fue incapaz De sanarse A sí mismo Él podía resolver Los problemas De otros Siendo maestro De personajes Muy importantes Pero no fue capaz De resolver Su problema Se convirtió En un buscador Imparable De respuestas Haciendo que ese dolor Le llevara a aprender Más cosas A curar más A sanar más Y no solamente Sanaba El cuerpo De las personas También sanaba Almas A pesar de su dolor Él no se ahogó En el odio Ni tampoco Se dedicó A tener resentimiento Por Heracles Porque pues Él fue el que Lo hirió Y él fue el que Le causó Ese dolor No fue así Él realmente Lo que hizo Fue que encontró La sanación Dejando su inmortalidad Para convertirse En una hermosa Concelación Quirón sin duda Nos deja Una hermosa lección A todos Nos enseña Que Al dirigir La mala energía Hacia cosas buenas Pues sin duda Nos va a llevar A encontrar Nuestro camino Quirón En la astrología Significa Esas heridas Profundas Que llevamos Todos nosotros En el alma Que siempre Están allí Esas heridas Que nunca Van a sanar Que pareciera Por momentos Que cierran Efectivamente Pero basta Un recuerdo Basta una Palabra Basta que alguien Nos mencione Algo Y ahí tenemos Otra vez Abiertas Esas heridas Sangrantes Y punzantes Igualitas Que las De Quirón Las opciones Mis angelitos Para nosotros Son las mismas Que tuvo Quirón Llenarnos De odio O sanarnos A nosotros mismos Haciendo el bien A otros A Quirón Le avergonzaba Su dolor A él Le avergonzaba No poder Curarse A sí mismo Y se aisló Por muchísimo Tiempo Pero Después Él descubrió Que haciendo el bien A otros Distraía su mente Y eso También le aliviaba ¿Por qué? Porque lo hacía Sentirse útil A los demás Y en esos momentos Que él estaba Ocupado con los demás Olvidaba El dolor Que él tenía En la astrología Ver en dónde Está Quirón En nuestra Carta natal Nos ayuda a identificar Dónde está Esa herida Y como siempre Lo digo La astrología Para mí En lo personal Es un mapa Guía Que nos va a ayudar A Pues a darnos Algunas claves Para encontrar Las respuestas Que buscamos No es que vaya A darnos Una palabra mágica O que nos vaya A decir Exactamente Todo No La astrología Nos da Algunas claves Únicamente Aunque claro Aquí yo he escuchado Algunos Que realmente Están convencidos De que Pues la astrología Lo dice Absolutamente Todos Yo me considero Una persona Que no lo cree así Pero bueno Yo solamente Soy su abuela Mis ángeles Y aquí nos echamos Un café Les cuento Una leyenda Les platico Algo Y después Si a ustedes Les interesa Pues investigan Un poquito más Y ven si la abuela Tenía o no Razón En lo que les dice El asunto Es que todos Nosotros Mis ángeles Llevamos cicatrices En la mente En el corazón Y en el alma También Quien diga Que no Sencillamente Miente Y Esas heridas Nos duelen Tan pronto Volvemos A recordar Algo Cuantos De ustedes No han derramado Alguna lágrima Un día Que recuerdan Algo Porque vieron Algo Que se los Recordó Porque No se Percibieron Un aroma Porque escucharon Una palabra Una canción Que irremediablemente Les trajo a la mente Recuerdos dolorosos Cuantos De ustedes En ese momento No vuelven A llorar Se vuelven A sentir Tristes Porque en ese momento Se abren Esas heridas Y nos lastiman A tal grado A pesar de que Ya hayan pasado Muchísimos años Que nos descomponen El día Así de sencillo Un recuerdo Y se nos acabó El buen humor Se nos acabó Todo Nos sentimos Tremendamente mal Como si aquello Acabara de sucedernos Pero También hay muchos Que sufren una herida Y pasado Y pasado el tiempo Vuelven a repetir El mismo patrón Que es lo que Platicábamos Hace unos momentos Y este patrón Se vuelve a repetir Una y otra vez Y por supuesto También las heridas Queda una herida Muy cerca De la anterior Pero seguimos Cometiendo Los mismos Errores Aún sabiendo Que los vamos A cometer Y la pregunta Eterna es ¿Por qué Si yo ya lo sabía ¿Por qué Me está volviendo A suceder? ¿Por qué Si ya había vivido Yo esto Me está volviendo A suceder Y yo lo estoy Permitiendo? Que esa yo creo Que es la peor parte Porque nos damos cuenta Que en ese momento No solamente Estamos repitiendo El mismo patrón También Dicho sea de paso Se repiten Las mismas injusticias Las mismas calumnias El mismo abuso Las mismas necesidades Y no entendemos ¿Por qué? Porque somos incapaces De reconocer nuestras heridas De sanar esas heridas Y de retirarnos De las personas Que nos están Haciendo daño Hay quien dice Que esto es karma Yo creo Que el karma Nosotros lo curamos Si queremos No del todo Tal vez Porque yo creo Que hasta cierto Punto Pues es como Esa herida De Quirón Esas cosas Que nos suceden Pues muchas veces Se quedan ahí Pero si podemos Evitar que se sigan Abriendo En un momento dado Alguna vez En el video De las almas gemelas Hablábamos ya De esto Y de lo terrible Que a mi me parecía Ese asunto De tener que sufrir Por amor Porque estábamos Pagando algo O sea Ese karma Era necesario Yo no creo Eso Mis ángeles Quien caramba Decide eso Si no nosotros El mundo Está afuera Lleno de injusticias Y de maldad Eso es bien cierto No lo voy a poner En duda Y menos ahorita En estos tiempos Pero también Está lleno De belleza De bondad Y no me van a decir Que no Así como hay tristeza Hay alegría Pero yo creo Que es responsabilidad Y decisión De cada uno De nosotros El elegir un bando De que lado Queremos estar Y no digo Que esto sea fácil Yo como les comentaba Hace unos momentos Yo antes de llegar A esta vida tranquila Que tengo No, no me refiero A lo económico En lo económico Estoy igual que ustedes Mis ángeles Pero miren Que cuando hay tranquilidad Todo es más sencillo Pero sí me he visto En algunos problemas Por defender La tranquilidad Que tengo Por defender La armonía Que tengo Porque yo elegí Ser feliz Yo elegí Que nadie Tenía el derecho A molestarme Ni a meterse Conmigo Porque pues soy Una persona Independiente Que tengo derecho A ser feliz Y a mí me hace Feliz Mi tranquilidad Pero se me Quitaron las heridas ¿No? Mis ángeles Esas Ahí están Esas heridas Siguen ahí Detrás de la sonrisa Tal vez En Las pesadillas Que tengo todavía En ocasiones No sé si les ha pasado Que cuando Duermen Muchas veces Repetimos Escenas de nuestra vida Que queremos olvidar Pero ahí siguen Son heridas Que están ahí Que no terminan De sanar No se van Pero uno Conscientemente No permite Que lo sigan A uno molestando O sea Uno dice Basta Y es basta ¿Por qué? Porque nosotros Decidimos Esas cosas Y Yo creo Mis ángeles Que luchar Por mantenernos En el bando Que decidimos Que ese va a ser Al que queremos Pertenecer Si queremos Pertenecer Al bando Donde todo se ve Horrible Feo Y donde no hay esperanza De nada Lo decidimos nosotros Si nosotros Estamos convencidos De que cada pareja Que nosotros Encontremos Es porque en una vida Pasada Algo le hicimos Y le herimos Y en esta Tenemos que pagarles Pues que mal estamos Mis ángeles Porque yo creo Que también Nosotros podemos Decidir Que tenemos Derecho A ser felices Y encontrar Una persona Que nos ame Una persona Que esté dispuesta A quedarse con nosotros Y estar ahí Para nosotros Todo el tiempo ¿No creen? Lo fácil Es pensar En el karma Y como lo decía Hace unos momentos Quedarnos en el infierno Porque nos da flojera Salir y decirle A la vida No sabes qué Ahí está tu infierno Yo me cambio de casa Porque qué crees No es propio Lo estoy rentando Y tanta Ana Lo que sigue En nuestra vida No es fácil Por supuesto Yo como les dije A mí me costó lágrimas Me costó que la vida Me diera una arrastrada Mis ángeles De padre Y señor mío Así tipo Como cuando va Uno a la playa Y lo agarra A uno una ola Y le pone a uno Una revolcada Por toda la orilla Hagan de cuenta Mis ángelitos Pero saben Qué valió la pena Lloré mucho Me sentí triste Me sentí traicionada Herida Etcétera Como todos ustedes En alguna ocasión Porque aquí no hay mártires La mayoría de nosotros Pasamos casi por las mismas cosas Pero yo sí estoy realmente Convencida Mis ángeles Que si elegimos nosotros Ser felices Por supuesto Que vamos a ser felices Decisiones difíciles Claro que va a haber Muchos de nosotros Nos vemos forzados A dejar gente Que amamos Personas que consideramos Importantes Pero que Pues cuando Es el momento De tomar decisiones Pues tomamos Esas decisiones Mis ángelitos Y para ganar algo Tenemos que perder algo Así funciona Este mundo Las reglas No las puso La abuela Ya están puestas Desde antes De que llegáramos Nosotros A este planeta Pero bueno El punto está Mis ángelitos Que mientras Que ofioco Que les comentaba En un video anterior Lo que yo pensaba De eso Pues él Simboliza la transformación Mis ángelitos Quirón en este caso Para mí Lo que representa Es ese dolor espiritual Que tenemos Cada uno de nosotros Y yo creo Que tiene Muchísima importancia Mis ángeles Pero bueno Quirón según El astrólogo Al que ustedes consulten Les va a dar Su propia interpretación De igual manera Que un tarotista O una persona Que lee el café O algún tipo De oráculo X o Y Cada uno Va a tener Su propia interpretación De esas cartas O de ese oráculo Si es que realmente Lo es Muchas veces A mí me ha tocado Consultar a algunas personas Que pues leen el tarot Y cuando ellos Están viendo las cartas Yo digo Ay caray Pero si yo no les doy La misma interpretación Y si efectivamente Es así No es la interpretación Que yo les doy Pero cuando empiezan A hablar Pues tiene mucho sentido Lo que dicen Esas personas ¿Por qué? Porque ellos No se dedican Como periquitos A repetir Lo que les dijeron Por ahí Sus maestros O lo que leyeron En los libros Etcétera Sino que ellos Después de leer Mucho Y de aprender Mucho Pues dieron Una interpretación Que ellos Es la que sienten O consideran Pues ahora Sí que la correcta Como yo lo digo Aquí muchas veces La mayoría De las personas Somos conglomerados De muchas cosas En este caso Las personas Que andamos por aquí Que de repente Hablamos de algún tema X o Y Somos personas Que ese conocimiento Lo adquirimos De otras personas Por eso después Cuando alguien De repente Dice No es que yo Sé muchísimo De esto Pero cuando empieza A hablar A mí me empiezan A sonar A astrólogos Que yo leí Para llegar aquí A donde yo estoy Entonces digo yo No hombre Pues qué padre O sea está repitiendo Exactamente Yo también lo hago En ocasiones Pero precisamente Por eso Yo no me digo A astróloga Yo aquí admiro Algunos astrólogos Sobre todo A astrólogos españoles Mis respetos No a uno A varios Bueno también Por ahí tenía Una astróloga Favorita Que ya murió Una americana Pero es gente Que es diferente A la mayoría Y es gente De la que uno Va aprendiendo No porque vaya Uno a repetir Exactamente Sino porque ya Lo dejan pensando A uno Y a uno Le da por investigar Para hacer Nuestra propia Interpretación Que es a lo que Yo los invito A ustedes siempre Lo que diga La abuela No es una ley Ni tampoco Es palabra Bendita Ustedes Por su cuenta También tienen La obligación De investigar Y de ver Que tanto De lo que Les dijo La abuela Es cierto Y que no Para que puedan Hacer ustedes También Pues sus propias Ideas Y tener Ideas Claras De que es De lo que Yo estoy Hablando Porque igual Lo que yo creo Tal vez no sea Lo mismo Que piensan Ustedes O lo que Piensan Otras Personas Que se dicen Muy sabias En el tema ¿Verdad? Pero bueno Mis ángeles Aquí el punto Es que cada Astrólogo Va a tener Su propia Interpretación No solamente De Quirón De cualquier Otra cosa Que ustedes Les pregunten Salvo que sea Alguien que únicamente Se lee un libro De vez en cuando Y cree todo Lo que le dicen Pues ahí sí Ni cómo ayudarles Pero la gran mayoría Van a hacer Su propia Pues su propia Idea De cada cosa Y les van a dar A lo mejor Pues definiciones Muy diferentes A la que yo Le estoy dando O a la que le dé Cualquier otro Astrólogo Y no por eso Voy a decir Es que ese es malo Por eso dice eso No, no Yo creo Realmente Que el hecho De poder pensar Nos da la posibilidad De tener ideas Diferentes Y eso es buenísimo Porque se imaginan Si todos pensáramos Exactamente lo mismo Qué aburrido Sería el mundo Para mí Quirón Sin duda Es una energía Que tenemos Que canalizar Es ahora sí Que nuestro Maestro Ese maestro Que nos va A invitar De alguna manera A despertar Esa conciencia Espiritual Que tenemos Todos Donde sabemos Exactamente Qué es lo que nos duele Y más que Tratar de olvidar Ese dolor Que tenemos Creo que lo que nos Invita es a descubrirlo Y a tratar De resolverlo A aceptarlo En lugar de rechazarlo Y Por qué no A liberar En lugar de Aprisionar Pero por supuesto Primero tenemos Que descubrir Cuáles son Esas heridas Y comenzar Primero que nada Yo creo que Con el proceso De aceptación Para que después Podamos Comenzar A sanar Entonces Mis ángeles Si de astrología Hablamos El lugar Donde está Quirón En nuestra Carta astral Es el que Representa Donde está Esa herida Incurable Que tenemos Que realmente Aquí es donde Yo voy a Diferir Mis ángeles Porque nosotros Si somos Mortales Creo yo Que Si debe De ser Curable No totalmente Pero si creo Que nosotros Podemos decidir Si se abre O no Esa herida ¿Por qué? Porque los seres Humanos Son mágicos Mis ángeles Dan vida A dioses Muchas veces Incluso A deidades Que Pues nos Asustan Pero Los seres Humanos Son capaces De darles Vida Con su fe Si Los seres Humanos Son capaces De darle Vida A dioses Y deidades Aun cuando Muchos de nosotros Sabemos La historia De muchos De esos Santos Deidades Y demás Que están Por ahí En algunos Santuarios Y aun así Hacen milagros Es precisamente Porque el ser humano Con su fe Le dio Ese poder Así es de que Si imaginan Ustedes Mis angelitos Si podemos Hacer eso Por objetos Por estatuas Por cosas Que Pues en realidad Si nosotros Nos ponemos A revisar Con calma Pues no es que tengan Un poder El poder Se lo damos Nosotros A través De la fe Entonces Imagínense Si esa fe Nosotros La utilizamos El nosotros Cuanto es Lo que podemos Lograr Mis ángeles De que No seremos Capaces Los seres humanos Se acuerdan Lo que les dije En el video Del 2021 Que los milagros Este año Los íbamos A tener que Hacer nosotros Como teniendo Fe en nosotros Mismos Y más o menos De eso Va la cosa Aquí también Pero bueno Esta herida Tal vez Si es cierto Que no pueda Desaparecer Del toro Pero también Es cierto Que si puede Sanar Con la aceptación De que está ahí La reflexión De que fue Lo que nos Causó Esa herida Y porque no El trabajo Diario De sanación A través De la energía Positiva No, no, no No los estoy Mandando A que les Hagan por ahí Ninguna cosa Mágica Ni mucho menos No, ese es Interior Mis ángeles El entender Que el estar Llenos de odio De resentimiento Y demás No nos va a sanar Primero es Aceptar Y después Entender Y una vez Que lo entendemos Créanme Que el proceso Es prácticamente Automático Aunque no me crean Pero ya Si lo ponen En práctica Se van a dar cuenta Que les estoy Diciendo la verdad Y bueno Yo aquí siempre Lo digo Mis angelitos Y no me canso Yo de decirles Siempre Que el destino Efectivamente Si lo tenemos Que cumplir Ahí está Para eso Pero el cómo Se cumple Ese destino Eso si lo vamos A decidir Cada uno De nosotros El cómo Llegamos A ese lugar Eso ya es Cosa de nosotros Yo en alguna ocasión Les ponía El ejemplo De una persona Que va todos los días A trabajar El destino De esa persona Es ir a trabajar Pero el cómo Va a llegar A su trabajo Lo va a decidir Esa persona Si se quiere Ir con unas zapatillas De tacón Que son hermosas Pero que le van A destrozar los pies Y quiere caminar Hasta allá Es decisión De la persona Si se quiere Si se quiere poner Unos zapatos Muy cómodos Irse corriendo Y llegar Todo sudado A su trabajo Eso es su decisión Si decide La persona Agarrar su auto Prender el aire Acondicionado Y llegar a su trabajo Descansadito Perfecto Y oliendo rico Eso es la decisión Que tomó Esa persona Su destino Era llegar Al trabajo El cómo Iba a llegar A ese trabajo Eso ya es Decisión De la persona Y de la misma manera Nosotros Nosotros decidimos Todo mis ángeles El destino Ahí está Lo tenemos que cumplir Pero cómo se va A cumplir el destino Me van a disculpar Pero eso lo decidimos Nosotros Pero bueno Mis angelitos En la astrología Quien aún nos va a decir Qué herida tenemos Y nos va a trazar Un camino También para aceptar Esa herida O esas heridas Que tenemos De la misma manera Que nos va a dar Más o menos Un norte De cómo curarlas Si es cierto Que los seres humanos Guardamos memoria De esas heridas Y va a ser muy difícil Que las curemos Del todo Pero si es Nuestra decisión Si queremos Que se abran O no ¿Cómo? Pues nosotros Evitamos Que se abran Simplemente Evitando las cosas Que sabemos Que no las van A recordar O bien Mis angelitos Una vez Que comprendemos De dónde viene Pues esas cosas Que hacemos Con frecuencia Es más fácil Que las controlemos Miren No me voy a ir lejos Una persona Que tiene reflujo Que se va a dormir En las noches Y se levanta Con aquella acidez Terrible En las madrugadas Y ya está pensando Que es cáncer En el estómago Que se va a morir Etcétera Va con el doctor Y le dicen Que tiene por ahí Una úlcera Le recetan Un antiácido Esa persona Ya sabe Que tiene un problema Si se opera O no Pues eso ya va a ser Una cuestión De la persona Pero Sabe que tomándose Un antiácido Por las noches O comiéndose Una manzana O comiendo zanahorias Ya sabe la persona Que eso le va a controlar La acidez estomacal Y va a poder dormir Toda la noche ¿Se le quitó el dolor? No mis ángeles Ahí va a seguir Pero sabe ahora Cómo controlarlo Más o menos Por aquí va El asunto De Quirón De reconocer Donde tenemos Esa herida Saber que Esa herida Tal vez sea Pues inmortal También Y vaya a ser imposible De cerrar De que estemos conscientes De que Si bien es cierto Que nunca va a sanar También es cierto Que podemos evitar Que nos esté molestando De una o de otra manera Pero bueno Mis ángelitos Con este video Ya les expliqué De que se trata Lo de Quirón Ya más o menos Ya tienen una idea De que voy a hablar En el siguiente video Y en el siguiente video Vamos a ver Cómo nos afecta Quirón En cada signo Algo así como Las 12 caras De los signos O las 12 formas De sentir Ya saben Yo aquí se los hago Un poquito más divertido Menos serio Porque si nos tomamos La vida muy en serio Mis ángeles Créanme Que no nos va a gustar Vamos a querer Regresar a la cama Taparnos hasta la cabeza Y quedarnos ahí Cuando vemos las cosas De una manera más ligera Cuando tratamos De divertirnos Un poquito Creo que vemos Las cosas De una manera Más optimista Y las disfrutamos Un poquito más Pero bueno Mis angelitos Aquí abajo De este video Les voy a dejar El link Para que saquen Su carta astral Y que vean Dónde tienen A Quirón De todos modos En el siguiente video Por ahí vamos a ver Una carta astral De una de mis clientas Y ahí más o menos Les voy a explicar Cómo está el asunto De Quirón En un momento dado Para esa persona Ya cada uno De ustedes Pues ya depende ¿Verdad? Pero más o menos Van a tener una idea De qué se trata Pero bueno Mis angelitos Ya me fui Súper larga Una disculpa Los videos Todavía no nos están Quedando del todo bien Aquí me ven distraída Porque ando cuidando A los gatos Que están haciendo Porque cuando menos acuerdo Ya los tengo Atrás de la silla O están tratando De sentarse aquí Donde tengo la computadora Y esto se vuelve Un poquito conflictivo Mis angelitos Muchas gracias Por acompañarme En este video Espero que me tengan Paciencia Como ya les dije Esto va a ser un proceso Igual que cuando pasé De lo que ando Al micrófono Y me imagino yo Que poco a poquito Voy a ir Entendiéndole un poquito más Me voy a relajar más Y no voy a estar Como ahorita Que estoy Como asustada Pero eso se va a pasar Supongo Cuando empecé A agarrar el micrófono Era igual Y ahorita es tan amigo mío Que miren Qué cerquitas lo tengo Con la cámara Supongo yo Que va a ser exactamente Igual Poco a poquito Me voy a ir Acostumbrando Hasta que llegue El momento De que ya podamos Hacer los directos Sin que me dé Cargo de conciencia Porque no les contesto A muchos de ustedes Y después No nos salen Los directos Porque me salgo Del tema Y luego me escriben Muchos de mis angelitos Que son youtubers Que me mandan Y me dicen Abuela Así como escribes Lo que vas a decir De la misma manera Hazte tu guión Para el directo Y no te salgas Del directo Simple y sencillamente Deja espacio Y las preguntas Las contestas Al siguiente día Y si se oye bien fácil Pero es que me da Tanta cosita No contestarles Mis ángeles Y no puedo evitar Estar viendo el chat Pero yo creo Que una vez Que controle Primero este asunto De la cámara Creo que poco a poquito Voy a ir agarrando Más confianza Hasta que sean fáciles También el asunto De los directos Y también porque Ustedes se van a Acostumbrar a verme Voy a tratar De hacer a la semana Un video De sus comentarios Hay comentarios Mis ángeles Que realmente valen La pena Hay un angelito De España Buenitos Creo que se llama Este Bueno Digo bonitos Porque ese es el nick No sé cómo se llama Que está muy interesante Tengo por ahí Otro comentario De otro muchacho Que comenta en escorpión Que tomó la nota De todo lo que Leyó Y de verdad Son comentarios Súper gratos A muchos de ustedes Ya los conozco Desde hace Un buen rato Me han seguido Desde que empezó Este canal Y no tenemos El gusto de conocernos Hasta ahora Porque pues ya Hablé con mis hijos Hablamos de El tema de la seguridad De lo difícil Que es este asunto De las plataformas Y bueno Ellos si se enojan Mucho Cuando leen Algún comentario O algo Pero yo ni siquiera Los veo Mis ángeles Porque los filtran Ellos Entonces todo lo que Viene con link A otras páginas Que no sabemos Si son de pornografía O de qué serán Se borran Todos los links Que son Pues mensajes Mis ángeles Que son groseros Para otros angelitos Como Ay que tonto estás O mensajes vulgares Hacia algunas De mis angelitas Todo eso se borra Yo ni siquiera Los veo Así es de que yo Todo el odio Que vienen Y avientan Aquí en ocasiones No los veo Y las veces Que lo he visto Han sido situaciones Chistosas Porque de repente Alguno pone Un comentario Malo Y inmediatamente Por ahí saltan Los angelitos A defender a la abuela Y borro los comentarios Para evitar Que se siga Haciendo grande El problema De hecho En navidad Por ahí también Lo voy a comentar Uno de los niños De los más chiquitos Del canal También alguien Hizo un comentario Y le contesta Pues si no te gusta El canal A qué vienes Vete otro canal Y son cosas Que a mí me gustan Porque me doy cuenta Que mal que bien Hemos hecho Una comunidad Muy sana Mis ángeles Hay gente que realmente Ya entendió Que este canal No es para Pues molestarnos Ni mucho menos Es un canal De paz Donde nos divertimos Nos reímos Un ratito Me escuchan A mí Yo aquí me desahogo Con ustedes Y creo que hemos hecho Un ambiente lindo Ya nada más Ya nada más Dejen que le agarre Confianza A la cámara Y a ver si hacemos Nuestras pijamadas Con un tarot O algo Para divertirnos Digo para divertirnos Porque acuérdense Que estos canales Son de ocio Mis ángeles El tarot Yo no digo que no Es bien interesante Nos contesta Muchas cosas Pero no soy mucho De creer yo Que funciona A distancia Sin embargo Si recibo Muchos correos De ustedes Donde me dicen Es que no me importa A mí Yo simplemente quiero ver Que me va a pasar O algo Y lo voy a tomar Como lo que es Ocio Y creo que por ahí Nos vamos a ir Vamos a hacer Nuestras pijamadas Ya nada más Déjenme que agarre Un poquito más De confianza Con la cámara Yo les prometí Que este año Iba a estar Más cerca de ustedes Me ha costado Mucho trabajo Mis ángeles Porque no es fácil Ponerse uno Delante de la cámara Es algo que tengo Que aprender Esto no es De mi generación Creo que esto Ni siquiera lo soñé En mis tiempos Y estoy tratando De aprender Precisamente Para estar un poquito Más cerquitas De ustedes Así de que tengan Mi paciencia Pero bueno Mis ángeles Ya me alargué Muchísimo Muchísimas gracias A los que me dejaron Compartir este cafecito Con ustedes Gracias por acompañarme Y bueno Déjenme decirles Que del video anterior Me mandaron Bien orgullosa Ahora sí Que esta abuela Se siente Como un pavo real Ahora sí Que puedo decir Gorda sí Pero fea no Gracias a ustedes Les mando un beso Mis ángelitos Mil gracias Por acompañarme Gracias por tanto cariño Que me regalan Mis ángelitos Muchas gracias Por dejarme entrar A sus hogares Gracias por hacerme Parte de sus vidas Porque muchos de ustedes Me dicen abuela Bien sentidamente Gracias por los te quiero De verdad Mis ángelitos Que aunque ustedes No me quieran creer Conozco los nick De muchos de ustedes Si desde que los veo Por ahí Los identifico Tengo mi acuario Favorito Mi aries Favorito Que todavía no les contesto Por cierto Pero les voy a A contestar Por ahí Mi mensaje De Bueno No voy a decir los nombres Porque luego se me siente Pero les mando un gran beso Mis ángelitos Mañana nos vemos Con el video De que significa Quirón En cada signo Les deseo Un lindo día Mis ángelitos Y no se olviden Por favor Que les quiere Su abuela virtual Muchas gracias Por su tiempo Mis ángeles Hasta la próxima Bienvenido Bienvenido Bienvenido